Yo empecé muy chiquito, porque empecé con búsquedas que tenían que ver más con lo plástico, a raíz de que mi vieja me facilitó ir a museos y conocer mucho el arte plástico, y eso me dio a mí una cierta sensibilidad, pienso. Luego mi viejo me acompañó en un montón de procesos que tenían que ver con la escritura y la literatura, hice talleres de literatura que también formaron formas como de expresión de esa sensibilidad. Y recién cuando tenía 16 años, muy a contrasentido de lo que hubiera pensado para mí, me acerqué al tango, en esa época, obviamente, estamos hablando de los años 95, el tango era música de viejes, ¿no? Pero vi la película Sur de Pino Solana, me flayó enormemente su poesía, su lenguaje. Unas amigas de mi vieja estaban yendo a aprender tango cerca de nuestra casa, y bueno, en un club de barrio, y bueno, yo intenté. Recuerdo que llego hasta la puerta, subo, empiezo a escuchar la música, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no es para mí. Y encaro la vuelta, me topo con una pareja, me dice, que me ve en la duda, me dice, nada, vení, 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 me arrastra de alguna manera hasta el fondo, y el tango es así, una vez que entras no salís. Me enamoré de su forma de expresión, de su forma de diálogo entre dos cuerpos, me encanta la comunicación que sea extra semántica, no mediada solamente por el lenguaje, sino por otro lenguaje, de alguna manera. El tango me sirvió mucho como enseñanza de vida, aprendí muchas cosas en términos de filosofía, o filosóficas, o de vinculación, a partir de la experiencia de bailar. Decidí ser biólogo cuando tenía seis años, y es una decisión que respeté y continué mucho, profundicé, desarrollé a lo largo de mi vida, sin demasiadas contradicciones. Tuve solamente contradicción una vez, una docente de biología, el cuarto del segundo año, me generó contradicción. Si me iba a dedicar a la danza, me iba a dedicar a investigar. Durante mucho tiempo pensé que tenía que elegir entre una cosa y la otra. Y con el tiempo me di cuenta que no eran actividades antagónicas, al contrario, me sentía yo fragmentado, pero era peor cuando no hacía ambas cosas. Las necesitaba por igual, de alguna manera. La biología me lleva tiempos a veces en que me meto en las investigaciones, y de golpe dejo de hacer otras cosas, como bailar o pintar, etc. Y siento que me enferma, básicamente. Siento que mi cabeza trabaja de más, y empiezo a ser una pasada muy enroscada, oscura, etc. Justamente por el tipo de trabajo mental que implica mi profesión. Sin embargo, cuando combino con hacer actividades más corporales o más lúdicas, porque, por ejemplo, pintar también es muy mental, pero implica otro grado de creatividad. Hoy, desde la neurociencia lo entiendo, como que uno pone en juego distintas partes o distintas cortezas que están trabajando. Entonces no se sobre desarrolla más una que otra. Con el tiempo, fui dándome cuenta que yo no estaba fragmentado, pero en realidad era la misma persona, y que eran las mismas curiosidades que iban para un lado y el otro. Entonces, en realidad, dejé de fragmentar mis preguntas en la vida. Dejé de encasillarlas en esto corresponde a esta parte, o esto corresponde a esta otra parte. Y empecé a ser un poco más desprolijo en ese sentido. Y esa cierta desprolijidad abrió campos de creatividad en las preguntas, que valoro un montón. Parte de preguntas que hoy investigo me las disparó cuestiones con el arte y viceversa. Y viceversa. Cosas que investigo o estoy investigando han contribuido a pensar en el movimiento, a por qué no, por qué vamos a tal dirección en tal momento, entender los movimientos automáticos, movimientos como cómo se aprende, cómo se incorpora algo nuevo en el rango de posibilidades. Las emociones, cómo juegan en parte en los movimientos, entonces me ha llevado a enriquecer ambas esferas de mi vida. A mí es como re importante esto que están buscando, de desarmar la imagen del científico o científica. Es el estereotipo. Yo trabajo mucho en neurociencia destruyendo estereotipos, o sentidos comunes, o cosas que se dan por sentado, y que normalmente nos llevan a pensar de manera más automática y menos reflexiva. Entonces me parece que está bueno el camino que encaran sobre esto.